Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuano. Estas son las noticias del día lunes 5 de octubre de 2020. Y que podemos contar de nuevo, los mercados totalmente pendientes de la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que continúa hospitalizado después de contra el coronavirus, algo que se conoció el viernes muy temprano y que generó un impacto importante en el momento en los mercados. Y que se fue agravando y alivianando a medida que pasaron las horas. Se sabe que la Casa Blanca no ha dicho toda la verdad respecto a cómo estuvo el presidente durante el fin de semana. Y el propio Trump salió el día domingo a dar un paseo en una camioneta para mostrar que estaba bien. Algo que los mercados por lo menos interpretaron antes del inicio de la sesión asiática del día lunes, el día de hoy, como un signo positivo. Por eso, los futuros de los índices bursátiles de Nueva York mantienen un tono alcista, pero técnicamente presentan una señal más que preocupante. Un hombro cabeza a hombro en todos los casos. Tanto el Dow Jones como el Nasdaq 100 y el Standard & Poor's 500. En todos los casos, si lo mira bien en el gráfico de 4 horas, aparece un hombro cabeza a hombro que anticipa cambios de tendencia. Todavía está en gestación esta figura en todos los casos, pero es realmente anticipatorio, si se quiere, de una caída de la bolsa durante las próximas sesiones. En cuanto a las monedas principales, el euro se mantiene por encima de 1,1730, un nivel importante. En la zona ahora mismo de 1,1755, ante el dólar, una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas que, por supuesto, está también pendiente de lo que sucede con Trump. La libra esterlina que también se acerca a 1,30 en estas horas. Una moneda que se ha visto muy volátil en los últimos días, producto de la incertidumbre del Brexit, de los protes del virus en Reino Unido. Y también, bueno, ahora de la cuestión de la salud de Trump. Y el yen que se mantiene sin muchos cambios en la zona de 1,560. La onza de oro, 1,900 dólares en estas horas. Congelada la onza, ¿sabes? En esa zona va y viene, pero vuelve a la zona de 1,900 dólares permanentemente. Tiene que superar ahora 1,917 dólares para buscar la zona de 1,924 y 1,932 durante las próximas sesiones. Y en cuanto al calendario de noticias, tenemos el ISM de servicios. Es una encuesta que se lleva, o que se publica, mejor dicho, el tercer diábil de cada mes y que muestra la actividad del sector no manufacturero que abarca el 85% del PBI estadounidense y que tiene que estar por encima de los 50 puntos para marcar expansión del sector. Se espera por lo menos en unos 56 puntos, apenas por debajo de los niveles del mes anterior, pero ya prácticamente los máximos anuales de esta medición, lo cual pone en manifiesto que la recuperación económica en Estados Unidos es acelerada. De manera que nos enfrentamos una semana importante con la cuestión de Trump que ahora apareció en forma sorpresiva el día viernes y que seguramente va a marcar el pulso de los mercados cuando falta solamente un mes, poco menos de un mes, para las elecciones presidenciales que enfrenta el propio Trump con el opositor Joe Biden. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes. Gracias.